Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La inteligencia y el sentido común, dos conceptos mucho muy diferentes, pero que si los entrelazamos, si los coordinamos entre sí, permiten que logremos cosas increíbles. ¿Por qué? Porque cuando se conjugan la inteligencia y el sentido común, se nos abren caminos, se nos abren pasos con muy poquitos, muy poquitos artificios. La persona que es inteligente, pero que no posee un sentido común, es una persona a la cual, a pesar de su inteligencia, se le van a cerrar muchos caminos. Y la persona que tiene sentido común, pero no es inteligente, va a caer en la misma encrucijada, se le cerrarán los caminos. Por ello, amigas, amigos, es bien importante, es bien necesario, que aprendamos, que nos enseñemos a conjugar lo que es la inteligencia, nuestra inteligencia, con un desarrollo adecuado de nuestro sentido común. Tanto inteligencia como sentido común, son dos facultades que el supremo creador nos ha dotado a todos sus hijos. Y es cuestión nada más de saber, entender, que es necesario desarrollar ese instinto del sentido común, el sentido que nos permite abarcar y comprender todo lo que nos rodea, todo aquello que está alrededor de nosotros, y que nos permite saber evaluar y saber utilizar ese sentido común para aplicarlo a cualquier situación que nosotros tengamos a bien requerirlo. Y si lo conjugamos con la inteligencia, con esa capacidad de conocimiento, con esa viveza de nuestro cerebro, la tenemos hecha. Por eso, coordinando inteligencia con sentido común, se nos abrirán las puertas con muy poquito esfuerzo. Cuestión pues de aplicar inteligencia y sentido común.